Música Quiero una puta, masita en la gruta Soy como una roca, pero atrás no me toca Acentro y boca, que pronto voy a estrellar Quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolución Es como un lamento de tu gobierno Día en tu sol, no va a terminar Nadie hace daño Estoy aquí Y mi corazón, idiota, siempre brillará Te amaré, te amaré por siempre Tan dulce, tayo what you have to see but I got the tie Ryanди's Hotel inside ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!